Buenas noches, amigo cuponista. Mi nombre es Magda Cruz. Bienvenidos a Cuponeando en Farmacia CVS de Puerto Rico. Y esto es una pequeña compra que yo realicé en la tarde de hoy en la Farmacia CVS. Esto es una compra que son precios regulares de $66.89 y tan solo saca de mi bolsillo $15.38 para un 77% en ahorro. Pero yo había calculado pagar solamente $12.39 con un 81% y después le explico qué fue lo que pasó. ¿Ok? La primera transacción, esto fue en dos transacciones diferentes. La primera transacción que yo realicé fue el de los Nivea y el British Right. Saben que esto está con la compra de $1.3.99 y tiene un extrabo, te devuelven $3.00 para atrás. Y el Nivea, compras $10.00 en estos artículos y te devuelven $5.00 en extrabo. ¿Ok? Hay un cupón de $3.00. Esto yo lo poste en la página de Cuponeando en Farmacia CVS de Puerto Rico. Este cupón es de $3.00 con la compra de este artículo. Y por comprarle este hay un cupón BOGO que te llevas este por solamente $0.80. Pagas bien poquito y te devuelven $5.00. Al igual que este hay un cupón de $2.00. Esto está $3.99. Pagas $1.99 y te devuelven $3.00. O sea que hay un money maker en esta transacción. Y fue la primera que yo hice. Siempre hay que hacer las primeras transacciones que te devuelven dinero por atrás. Para que tú tengas el dinerito para poder pagar los otros artículos. Recuerden que este artículo hay un cupón de la máquina roja. Que este artículo está en $1.88 menos el cupón de la máquina roja de $1.00. Te salen $0.88. Tenía un cupón de $1.00 de las niñas. Esto está $2.05. Me salió $1.50 cada uno. Recuerden que el Clayrol tiene un cupón de $2.00. Este cupón también lo pueden conseguir imprimible. Ya lo posteé. Esto solamente pague $0.29. Esto está saliendo un cupón de la máquina roja de los Rolex. Este me sale a $0.99. Y con el cupón sale completamente gratis. GoToBe está en liquidación. Creo que estaba un 50% de descuento. Este estaba $3.39. Y tenía un cupón de $1.50 imprimible. Está en Coupons. Lo conseguí este para dar volumen al cabello. Gente, pero esto fue lo mejor de la noche. Esto está a $7.29 cada batida de esta. $7.29. Pero hay en Coupons, en la parte de CVS. Cuando usted escribe la palabra Coupons, le salen todos los cupones. De hecho, esto está posteado en la página de Coupons en Coupons en Farmacia Civil de Puerto Rico. Este cupón vale $8.99. Es este. ¿Ok? Pero este artículo al estar a $7.29, ella me lo ajustó a $7.29. Gente, pero esto vale $7.29 cada uno. Yo utilicé este cupón. Y también utilicé el Coupon Network. Ahí está este cupón. De $1.50 también lo utilicé. O sea que esto me sale una gratis. $7.29. Y por esta, pagué $5.79. Que si usted lo divide entre dos, entre las dos, pagué $2.89 por cada uno. Nada mal. Esto está buenísimo. ¿Ok? Así que yo quise hacer esa oferta. Y los refrescos, yo utilicé este cupón de INSE. ¿Ok? Que es con la compra de dos litros, de tres, tres litros de refrescos de dos, de dos litros. Ya sea Seven Up, estos, estos que están aquí, ¿ven? Pues tengo un dólar de descuento. Y en CVS está la Seven Up a $0.79. Realmente esta Seven Up me salió, creo que fueron 40 y pico centavos. Si no me equivoco. Déjenme calcular aquí rapidito. Menos un dólar. Dividido entre tres. A $0.45 me salió cada botellita de Seven Up. Nada mal. ¿Ok? Pues vamos a enseñarle aquí. Ah, esto, este, yo lo había posteado en la página. Esto todavía lo pueden conseguir, gente. Esto sale completamente gratis a $2.99. Pero por esto me cogió un cupón y el otro no me lo cogió. Por eso fue que pagué más. Este, déjenme enseñarle aquí. El cupón de la primera transacción, que es el de Nivea. ¿Ves? $3.99 más el Nivea Shaving Gel Sensitive. Está $3.79. Menos el otro está $6.99. Un total de $14.74. Le di los cuponcitos. Solamente pagué $6.78 más Ibu. Y aquí me devolvieron $8.00 esta transacción. Completamente es un moneymaker. ¿Ok? Este, yo entré sin ningún cupón porque yo no tengo nada de ICB. No tengo nada. Son como muchas de ustedes que no tenían nada. Así que tengo que hacer las transacciones que me dan dinero primero para poder, entonces, terminar de pagar lo otro. ¿No? Ok, mire. Este fue un poquito más complicadito. Aquí tengo las galletas de Nivea, ¿ves? A $2.50. Aquí tengo estas cositas. Esto que está aquí. Que si comprabas más de dos, te salían a $2.50. Yo creo que por eso que no me cogí un cupón ese. El $7.29. Si compras tres, te sale a $6.00. Este está a $7.29. Que estas son las batiditas de Slim Facts. ¿Ok? El tinte Clayrol que está a $2.29. Y creo que este está... Ah, este es el Body Watch. Este que está aquí. ¿Ok? Que está a $1.88. La 7-Up. El Go2B que está a $3.39. Está a mitad de precio. Y el antiácido. Este antiácido. Que está gratis. Que está saliendo un cupón de la máquina roja. ¿Ok? Más, le di los $8 de ICB de la transacción. Mira, le di el de Nivea. Le di el de Go2B. El de los 7-Up. El Slim Facts. ¿Ves que no ajustó a $7.29? Eran $8.99. Vale el cupón. El otro de $1.50 de Cupon Network. El jabón de $1.00. ¿Ves? Cupón de jabón del Body Wash. El de... El antiácido que está a $0.99. Y aquí fue el error. Mire, gente. Solamente me cogió uno. Dos $0.99. Eran dos. ¿Ok? Y el de la transacción anterior. Pagué $8.60. Hubiera pagado solamente $5.59. Pero nada. Esto me pasa. Porque lo que pasa es que en la tienda estaba la visita a Estados Unidos. Y estaba todo el mundo medio nerviosito. Y entonces, pues... Nos entretuvimos en eso. Y eso fue lo que nos pasó. Que no nos dimos cuenta. Después se me pararon al lado y yo cuponeando. Mira, estos son los cupones que están saliendo de la máquina roja. Para que los vean. ¿Ok? ¿Ok? Quiero enseñarles... Mira, este cupón, gente. Está a $4.00 de descuento con la compra de $20.00 en decoración navideña para el árbol de tarjeta para perder regalos. Esto está bueno. Este cupón. ¿Ok? Este... Y todavía... Mira, no pude conseguir ni un solo jabón. Todo se lo habían acabado. No había ni uno. La góndola estaba vacía. Bueno, eso sería todo. Ah, yo quiero enseñarles. Mira, en cupons. Estos productos GoToBe. Hay algunos que están marcados en liquidación. A 50%. No liquidación. 50% de descuento. Gente, y hay cupones de $3.00 en cupons. Usted puede verificar en su farmacia cuál... A mí me interesó este. Porque este es para dar volumen. Me interesó este. Pero puede chequear en su farmacia. Este... Estos productos que son muy buenos. Y miren, gente. Yo lo conseguí por uno y... Uno algo. De siete y pico. Uno algo. Pague yo por eso. Bueno, eso sería todo en mi comprita en la noche de hoy. Hasta luego.